El mundo natural abolió la esclavitud hace muchos años. Ya no se pueden comprar personas para que te ayuden gratis, como se usaba en otro tiempo. La esclavitud natural fue abolida, la esclavitud física, pero el enemigo de nuestras almas sigue usando la esclavitud en el hombre interior. Sigue trayendo cadenas, esclavitud, sigue creando fortalezas para tenernos atados, dañados. Pero como dice la letra de esta melodía que estamos oyendo y que podemos cantar cuando terminemos la prédica, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. La esclavitud almática, la esclavitud espiritual hace que las personas estén totalmente inmovilizadas, imposibilitadas de alcanzar los planes lindos de Dios, los buenos planes de Dios, la buena, perfecta voluntad de Dios. El tema es que la esclavitud no sale en un primer instante. Cuando venimos al Señor hay un proceso. Israel había sufrido esclavitud por 430 años y cuando Dios respondió al clamor de ellos envió al libertador que fue Moisés y Moisés hizo su trabajo y ellos salieron para entrar a la tierra prometida. Pero un pastor lo expresó así una vez. Ellos habían salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de ellos. Ellos siguieron con mentalidad de esclavos y eso les impidió entrar a la plenitud de Dios en ellos. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, solo la siguiente generación entró porque con mentalidad de esclavo nunca vas a entrar a la plenitud de Dios. Hoy yo quiero mostrarte por el poder de Dios cómo deshacer las obras del diablo en nuestra vida y ser libres de toda esclavitud. Hay personas que con un corazón sincero le dicen a Dios, yo quiero cambiar en mi carácter, en mi temperamento, quiero cambiar. Quiero cambiar, Señor, en mi integridad, quiero ser más íntegro, más puro, no quiero tener cosas que no pueda dominar. Y lo dicen con sinceridad, pero muchas veces no pueden lograrlo porque hay esclavitud. Y yo sé que lo intentaste, pero algo pasó y otra vez te atrapó y volviste a arreglar tus cosas con Dios y Dios te perdonó y te volvió. Más adelante, tiempo después, estás logrando cierta victoria y otra vez explotaste en ira, otra vez volviste a hacer la misma macana de antes. Señor, ¿qué está pasando? Es tiempo de deshacer las obras del diablo en nosotros. El diablo trabaja en el corazón de las personas, en la mente de las personas, pero hoy Dios va a traer una libertad poderosa. A mí me impresiona cómo dice en el libro de Efesios, capítulo 3. Dice en el versículo 16, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La esclavitud se apoya en una debilidad interior y la esclavitud genera debilidad interior. O sea que nuestra debilidad da lugar a la esclavitud y esa esclavitud debilita más nuestro ser interior y eso le da más espacio a la esclavitud y se genera un círculo vicioso que nos va hundiendo cada vez más. Pero dice, oro para que el Señor le dé conforme a las riquezas de su gloria, no a mis límites, sino a su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Y cómo lo va a hacer? Por su espíritu. No es con ejército, no es con fuerza. Tengo que mantenerme bien, tengo que sostenerme. No, no haga fuerza. Es por el Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, echando raíces y cimientos en el amor de Dios, seamos plenamente capaces de comprender. Eso es revelación. Cuando echamos raíces en el amor de Dios, se nos revela. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento? O sea, que la revelación del amor de Dios es la que nos va a ayudar a entender cómo vamos a lograr esa victoria completa. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la tierra prometida. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es, Dios me pone su mente, tengo la mente de Cristo. Plenitud de Dios es integridad, listo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora todo lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Toda la plenitud de Dios es, tengo toda la autoridad, tengo toda la fortaleza, tengo todo lo que Dios me manda. Plenitud, 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 plenitud. Si Dios me dio 100% de bendición, no quiero un 30 aquí en la tierra, o un 38, un 45, un 61. Toda, toda la plenitud de Dios. Estamos llamados a vivir en toda la abundancia de Dios. Es lo que Dios ganó en la cruz para nosotros. Entonces, Dios nos tiene que revelar ese amor. Cuando entendemos el amor, vivimos en la plenitud de Dios y ahí se despierta el gigante espiritual. Ahí se despierta Dios para orar. No es que Dios está dormido, se despierta en nosotros porque le estamos dando lugar. Porque dice que Dios traiga esa revelación para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que tiene nosotros, a él sea la gloria. Así que para conocer aquel Dios que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hay gente que pide 10 y recibe 4. Pide 20 peticiones y recibe 5. Y dice quiero que conozcan aquel Dios que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Es más, mucho más abundante de lo que podemos poner en la cabeza. O sea, la plenitud de Dios es mucha, es grande, es gigante. Entonces, para vivir esa plenitud de Dios tenemos que conocer el amor de Dios y activar en nosotros esa plenitud. El objetivo de la esclavitud del infierno es que no alcancemos esa plenitud. Entonces, en algún grado siempre hay áreas en las que hemos estado medio esclavizados, recontra esclavizados, poquito esclavizados, pero no alcanzamos la plenitud de Dios por esa causa. Entonces, yo quiero que podamos hoy apuntar a alcanzar la plenitud de Dios. ¿Qué le parece? A mí me gustaría que terminemos el año 2020 en la plenitud de Dios. Aunque sea con barbijo, pero en la plenitud de Dios. ¿Entendieron eso? Porque 2021 va a ser un año de aperturas. El Espíritu Santo me habló que 2021 va a ser un año de aperturas. Dios va a abrir, va a abrir el cielo, va a abrir la eternidad, va a abrir las fuentes de la bendición, las fuentes de finanzas, va a abrir las fuentes de la conquista de la iglesia, del crecimiento. Va a ser la... 2021 es un año de aperturas. Pero para eso tenemos que entrar en la plenitud de Dios y tenemos que caminar en la plenitud de Dios. ¿Lo quiere hacer o no? Me imagino que en su casa me dijo amén. Si no, dígalo con su boca. Usted tiene que aprender en eso, a pelear en esta dirección. Muy bien. Escuche. ¿Cómo se manifiesta la esclavitud? Pablo lo describe así. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero ser, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Esa es la declaración de esclavitud. Estoy esclavo. Hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas. Hay cosas que quiero dejar de hacer y las sigo haciendo. Eso es esclavitud. Él por el poder de Dios tomó victoria y más adelante Él dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él había roto la esclavitud que afectaba a su hombre interior. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En que no podemos mantener la integridad, la pureza en su totalidad. El que practica el pecado es del diablo, primera de Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy Dios te va a revelar lo que eso significa. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La esclavitud es obra del diablo. La esclavitud en el desánimo, la esclavitud en la miseria, en la pobreza o en lo que sea es una obra del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sabía eso o no? Aleluya. Y dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo que no puedo pecar, Señor, si a veces tengo que pelear y a tapatino? ¿Qué pasó? Hay una esclavitud. Cuando estás viviendo toda la plenitud de Dios sí vas a poder decir eso. Pero para eso tenemos que eliminar de nosotros toda esclavitud. Más adelante el mismo evangelio la misma carta de Juan dice sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Están relacionados porque dice que el que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él y después dice el que es nacido de Dios no peca porque Dios le guarda. Pero acá me gusta que dice ¿y el maligno? No le toca. Cuando hay esclavitud el diablo me puede tocar la oreja. El diablo puede tocarme. El diablo puede tocar cosas. La esclavitud le permite tocarnos. Pero cuando nosotros quebramos la esclavitud el maligno no te toca. Cuando Dios deshizo las obras del diablo en nosotros el maligno no te toca no te toca no te toca. ¿Sabes una cosa? Eso no es un instante no es un absoluto no es un tuque listo ahora estoy libre. Yo antes pensaba que cuando uno se convertía listo el diablo no le toca más y después me choqué con unas cuantas realidades que había que hacer todo un proceso. Es como Israel salió de la esclavitud pero nosotros tenemos que renovarnos para salir nosotros de la esclavitud. Es un proceso pero hoy Dios te va a poner en las manos herramientas poderosas para quitar y quebrar toda esclavitud que tengas no importa de donde venga. ¿Están listos para eso? ¿Cuáles son las esclavitudes que nos afectan? La primera de todas son las distracciones que el diablo pone para generar incredulidad. porque si la gente no se convierte a Dios está totalmente esclavizada. Es una obra del diablo que usted seguramente no tiene que con la cual no tiene mucho que lidiar porque usted ya es cristiano ya es cristiana ya es un hijo de Dios y si usted está intentando decidir si es cristiano o no quiero decirle que hay velos que están tratando de taparle la realidad de la bendición y su herencia en Dios para que usted no lo alcance así que arránqueselo de los ojos y diga voy a creer en el Señor Jesucristo con todas las fuerzas de mi corazón. Ahora muchas veces esas distracciones no te pueden sacar la fe en Cristo o de conocer a Cristo porque una vez que lo conociste lo conociste sabes quién es Él pero tratan de desviarte para que no estés caminando en el centro perfecto de la plenitud de Dios sino que estés caminando por las orillas por allá medio en las espinas medio fuera de la ruta pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y hoy vamos a quebrar distracciones yo quería primero que identifiquemos cuáles son las obras del diablo que tenemos que deshacer en nuestras vidas para tener la plenitud de Dios y para no ser esclavos número uno la incredulidad que los hijos de Dios ya la tienen resuelta pero tenemos que pelear para nunca para que nunca se nos robe la fe como dijo como dijo el apóstol Pablo he guardado la fe he peleado la buena batalla todas estas obras que yo estoy mostrando fueron destruidas en la cruz del calvario segundo son maldiciones algunos son esclavos de maldiciones algunas maldiciones les vinieron porque cometieron errores faltas pecados aprovechó el diablo la puerta y le trajo una maldición hoy vamos a renunciar y vamos a quitar esas maldiciones del medio otras de esas maldiciones son heredadas hay maldiciones de herencia no sé maldiciones de separación todo el mundo se separa al tercer año de matrimonio dos años y medio ya empezaron a practicar cómo se tiran los platos para poder y qué pasó es que ya está la maldición dando vuelta eso es una esclavitud que hoy vamos a quebrar en el nombre de Jesucristo de Nazaret y la vamos a sacar de encima que otras maldiciones no sé maldiciones de muertes de seres queridos maldiciones de enfermedades hay gente que me dice pastor mi bisabuelo murió de un infarto a los 48 años mi papá murió de un infarto a la misma edad y me duele el pecho y tengo 48 años qué hago rompe la maldición papá quítatelo de encima sacate de encima la maldición hay gente que se le mueren seres queridos cercanos pasó en la familia son esclavitudes que usted no las tiene que tener porque usted ya no es esclavo usted es hijo la herencia suya es la del cielo no la herencia de acá de la tierra o de lo que otros hayan hecho otra de las esclavitudes que son obras del diablo que Dios va a deshacer son las almas encarceladas almas que no pueden ser libres para volar a la plenitud de Dios están encarceladas atadas por situaciones que las dejaron dañadas almas encarceladas encarceladas por la culpa hay personas que no quieren no pueden disfrutar la vida y aunque las cosas le vayan bien porque es cristiano no lo puede disfrutar porque se siente culpable no se siente menecedor de disfrutar lo que Dios le da hay otros que tienen su alma encarcelada por la condenación se sienten condenados nunca alcanzan la medida puede ser producido por muchas cosas yo soy pastor no psicólogo pero por la experiencia me di cuenta que muchas veces una paternidad muy rígida los afectaba nunca llenaban la medida mira me saqué un 9 podrías haberte sacado un 10 nunca te alcanza la medida a veces esa esclavitud de la condenación con Dios señor no soy perfecto no me atrevo ni siquiera a pedirte que me ayudes en algo y Dios dice hijo yo sé que sos barro yo sé que sos barro pero sos hijo sos hijo no sos perfecto pero voy trabajando en tu ser para que seas cada vez mejor vas a ser perfecto el día que entres a mi presencia vamos camino a la perfección pero el señor va a perfeccionar la obra cuando llegue el día de Cristo en nosotros que otro tipo de cárcel en el alma la tristeza perpetua usted puede tener situaciones que lo ponen triste pero la tristeza perpetua es una esclavitud es una cadena que no es para usted no puede pasarse un año entero o tres años o cinco años llorando un ser querido por más que lo ames tu alma se sana y después seguimos adelante pero hay veces que hay gente que está esclavizada a eso y mantiene viva la angustia de esa separación o de ese por años y si viviera diez siglos los diez siglos la va a tener la tristeza perpetua no es de Dios porque es desobediencia Dios dijo estén siempre gozosos así que tragamos saliva cuando nos pasa algo que nos derrama lágrimas derramemos lágrimas con Dios Él también nos va a abrazar y alguna lágrima se le va a escapar tal vez al unirse con nosotros pero listo ya está después viene la sanidad la fortaleza y adelante le dice menos no aleluya otra de las cosas que atan el alma es el odio hay gente que se está quemando por dentro le acordó una vez una acidez muy fuerte de estómago usted siente que parece que le están poniendo agua hirviendo adentro bueno el odio es así pero en el alma produce acidez almática y te quema por dentro te quema por dentro el odio no debe estar nunca 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 hay cárceles también de amargura Pablo le habla a alguien que estaba queriendo comprar dones espirituales y le dice Pedro y le dice veo que estás en cárcel de amargura está tu alma hay gente que vive su vida amargada y se muere y después encima se va el infierno pero hay cristianos que viven la vida cristiana teniendo disponible la plenitud de Dios la viven en amargura pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo vas a ver el poder de Dios quebrantando eso lo cree lo quiere dice la palabra que hay cosas que ponen el alma en la cárcel como la timidez compulsiva producida por alguna cosa es una forma de temor y el temor es una cárcel terrible los miedos fobias pánico aleluya otra de las esclavitudes que tenemos que quitar son las iniquidades que son las iniquidades tendencias hacia el pecado que nos empujan y aunque sea cristiano a veces están ahí la tendencia al alcoholismo yo no tomo una gota de alcohol pero la iniquidad puede estar ahí iniquidades morales relacionadas con el trato con la gente con la ética con la sexualidad son iniquidades me dicen mira yo no tengo luchas con esto no tengo luchas con esto pero en la cabeza tengo pensamientos que los tengo que estar espantando todo el día son iniquidades es una esclavitud no puedes pasarte la vida peleando eso hay que sacarla de encima que por ejemplo esas esas iniquidades de 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 muerte gente que piensa en el suicidio gente que piensa en conocí casos por ejemplo de una mujer que dice no yo me voy a separar ¿qué tal tu esposo? no él es una maravilla ¿y qué tal te trata? bien y vos con él también yo sé que me voy a separar y yo ya estoy preparándome y por eso hago esto y por eso hago lo otro y ahora estudié y ya tengo una también voy a tener un trabajo porque el día que me separe voy a pero ¿hay algo malo? no, está todo bueno ¿y por qué estás pensando eso? esta esclava de una esclavitud de iniquidad sobre ella otra de las cosas que predicó hace poco pastor Fabián fue el tema de las fortalezas las fortalezas las fortalezas espirituales las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas son cosas que el diablo va edificando con ladrillos de argumentos alrededor nuestro hasta generar patrones de conducta que no nos dejan salir estamos encerrados en una fortaleza soy cristiano soy dueño de todo soy heredero de todo pero de esta no puedo salir es una fortaleza que estoy ahí a veces la fortaleza es una por ejemplo una adicción la fortaleza a veces es una amargura o muchas de las esclavitudes las que estuve hablando a veces son fortalezas que el diablo las edificó y que vos querés sacarla y no hay forma de glasaques salvo que el Espíritu Santo traiga la victoria de la cruz porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo saben fortalezas heredadas le doy un ejemplo hay tratos ásperos en el matrimonio que no son generados por tu carácter sino porque la heredaste de tus padres que la heredaste de más arriba y la forma de ser la forma de crear hijos muchas veces son heredadas y nos tienen atados yo sé que eso está mal pero lo estás haciendo porque estás metido en una jaula de fortalezas adicciones iniquidades morales otras obras que el diablo creo y que las vamos a deshacer son las enfermedades físicas y mentales escuche la victoria nuestra viene de Cristo viene de la cruz la Biblia dice que Cristo hizo algo cuando estaba en la cruz sí morir por mis pecados amén amarme para mostrarme su amor amén conseguir que yo sea perdonado de mis faltas y pueda entrar al cielo amén pero en la cruz él hizo otra cosa también despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos por eso para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo la cruz no es solamente para que seas salva para que tengas al Espíritu Santo y para que entres al cielo la cruz también es para que nunca estés en esclavitud nunca quedes en esclavitud nunca caigas en esclavitud sino que tengas toda la plenitud de Dios y disfrutes tomes aire y digas estoy lleno de Dios y mi vida está llena de Dios hay luchas hay problemas hay conflictos pero esclavo no soy yo no estoy atado tengo toda la plenitud de Dios en mi vida Él me ama yo lo amo y entonces el Dios que yo conozco es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos las enfermedades físicas son muchas veces esclavitud cuando llevan años y están y están y están pero el Señor dice que por sus llagas fuimos nosotros curados las enfermedades mentales son esclavitud las quebramos en el nombre de Jesucristo no es con ejército no es con fuerza es con su Espíritu Santo la miseria la pobreza y la escasez en ese orden o al revés a veces empieza la escasez después llega la pobreza después aparece la miseria aleluya esas son obras del diablo que Cristo las deshizo en la cruz el Señor dice no se preocupen no estén afanados ni estresados porque cosas van a necesitar para su vida sino confíen en Dios porque Él conoce todo lo que es para nosotros ¿cuántos entienden que la Biblia dice que Él en la cruz era siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos la palabra la palabra dice busca el reino de Dios y te van a seguir van a añadirse todas las bendiciones que a vos te hacen falta entonces pero pastor ya llevo 15 años de cristiano y todavía comemos día por medio bueno número uno aprovecha y ayunar esos días que no puede comer y que Dios lo fortalezca pero ¿sabes qué? es una esclavitud la esclavitud financiera también es horrible hay personas que tienen buenos ingresos consiguieron un lindo trabajo con un buen sueldo pero tienen la esclavitud de las deudas y al final nunca pueden disfrutar lo que tienen pero ¿saben una cosa? para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y Él va a quebrantar el poder de las deudas y de las iniquidades de endeudamiento Dios te va a traer ahora esa libertad que Él conquistó en la cruz para nosotros me dice amén o no el Señor va a quitar de en medio leí miedos va a quitar del medio los miedos los temores y las fobias otra esclavitud es el estancamiento gente que está ahí y no se mueve ahí y la vas a ver dentro de 20 años y sigue ahí todo igual los mismos problemas en la casa la misma gotera en el mismo lugar del techo el mismo auto viejo que ya no le anda más y le puso un taco y ahí sí quedó en la casa ocupando el garaje y están ahí estancados 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 la palabra dice que Dios es dinámico que nosotros que la vida cristiana es correr una carrera no estar estancados siempre estamos logrando nuevas cosas siempre estamos plantando nuevas nuevos logros siempre estamos mirando hacia una nueva conquista siempre vamos corriendo hacia adelante si algo no te deja mover es porque estás adentro de una esclavitud agarrado de las rejas mirando como los demás corren pero quiero avisarte que hoy Dios va a liberarte y vas a extender las alas y vas a empezar a volar y vas a llegar muy lejos en lo que Dios quiere mostrarte que alguien diga amén aleluya y puede haber muchas otras hay muchas cosas que son cargas un lastre espiritual que no te deja avanzar pero la Biblia dice seamos sabios despojémonos de todo peso para correr la carrera lo que nos persiguen son dos cosas el pecado que nos asedia y el peso que trae carga para hacer más difícil la carrera pero no somos más esclavos somos hijos y tenemos la mente de Cristo y yo quiero tener la revelación de que Él me amó hasta la muerte y cuando se me revela el amor de Él voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios y voy a conocer a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos amén ¿estás listo para ser libre? bueno ¿cómo hacemos para ser libre? esto es un proceso que requiere sabiduría guía del Espíritu Santo pero se lo armé en siete pasos rápidos aleluya paso número uno para ser libre de la esclavitud es la fe usted tiene que conocer a Cristo la fe en el Señor sin fe no puede lograr nada sin fe usted no puede alcanzar el cielo por más que se porte bien usted necesita ser salvo usted necesita ser un hijo de Dios porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres mientras estemos atrás de algo que no sea la verdad no podemos tener esa liberación la palabra dice mi espíritu ustedes lo van a recibir pero el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce no lo ve ni lo conoce entonces usted necesita ser un hijo de Dios para que el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo venga viva en usted y usted logre esa victoria allí donde está así que número uno vamos a entregar nuestra vida al Señor pase lo que pase y cueste lo que cueste yo sé que la mayoría de los que están acá caminaron con el Señor y muchos de los que están conectados también pero yo le voy a pedir que usted tome una decisión ahora y es Señor yo te entrego mi vida y voy a creer en vos deseche toda duda toda cosa que la tiene en el camino yo creo en Dios pero no sé si será tan así si será tan de esta otra forma créale a Dios en todas las cosas y dígale Señor confianza completa hay muchas cosas que no las entiendo pero eres Dios yo no Señor mi mente tiene límites tu mente no porque es infinita y perfecta Señor lo que hiciste en la cruz por amor es suficiente para mí como un hijo confía en un buen padre Señor yo confío en vos hay cosas que entiendo y las disfruto y hay cosas que no entiendo pero también disfruto de saber que vos tenés todo bajo control Señor mi fe es también decir Señor yo rindo todo porque sé que tu voluntad es perfecta y que tenés sabiduría perfecta y que no me vas a abandonar ni me vas a dejar Señor inclusive en mi eternidad está resuelta porque te entregué mi vida así que yo voy a pedir que toda la iglesia me acompañe y usted en su casa aunque haya aceptado a Cristo asegúrese de que está dando el primer paso para ser libre y si usted conoce personas que están atadas a adicciones a depresión está atada a cárceles y hay obras del diablo adentro de vidas de familias de personas de naciones usted si ve personas que están afectadas así guíeles al Señor alguno dijo no yo con todos los problemas que tengo no necesito religión eso es cierto usted no necesita religión necesita un encuentro verdadero con Dios porque vas a conocer a Cristo y Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida cuando conoces el camino no te perdes y vas derecho al cielo cuando conoces la verdad la verdad te hace libre y cuando conoces la vida la plenitud de Dios viene y todo lo que te estaba robando años va a desaparecer porque conociste a Jesucristo el Hijo de Dios así que yo le invito a que usted acompañe a aquellos que nunca experimentaron la salvación y van a hacer esta oración pero yo le invito a que usted también acompañe a estas personas y si usted nunca le entregó plenamente su vida al Señor o se apartó este es su momento de ponerse a cuentas con Dios dígale conmigo Señor Jesucristo hágame ahí eso todo fuerte dígale fuerte no dije que se pare que haga así pero bueno ya oramos ya que estamos así Señor Jesucristo yo creo en ti sé que eres el Hijo de Dios que trajiste salvación para mí en la cruz que venciste al diablo en la cruz y que quitaste mi esclavitud quitaste mi esclavitud para siempre por eso Señor hoy te pido que perdones todos mis pecados todos mis pecados mis errores mis faltas te pido que te lleves mis culpas y me hagas tu hijo me recibas como hijo Señor Jesús hoy te entrego mi vida para que la sostengas tengas en el nombre de Jesús te pido algo Señor no me permitas ser esclavo quiero revelación de tu amor quiero ser lleno de tu plenitud quiero conocerte como el Dios todopoderoso Señor Jesús recibo tu perdón y declaro que comienza una nueva vida en el nombre de Jesús amén 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 gracias Señor bendigo a cada uno que hizo esta oración y a usted ahí en su casa usted va a sentir libertad liberación y paz en el nombre de Jesús por dos minutos tome asiento otra vez que voy cerrando número uno de estos siete pasos conozca a Dios número dos conozca a la persona del Espíritu Santo tenga un encuentro con Él usted necesita que el Espíritu Santo lo tome de la mano o lo abrace y le diga hijo yo te voy a guiar Él es una persona real Él no está sentado en el trono el trono de Él está vacío Él está aquí Él vino a la tierra para estar con vos cuando vos estás en tu casa comiendo te vas a trabajar volvés estás estudiando lo que sea Él está ahí diciendo estoy aquí para estar juntos vine para ayudarte Jesús vino como siervo y cuando vuelva volverá como Rey Soberano pero ahora el Espíritu Santo está como el Señor de la extensión del reino el Señor de la Mies pero también está como un hallo no como un sirviente sino como que alguien alguien que te ama y te guía en tu crecimiento espiritual para llevarte a la liberación plena necesitas conocer al Espíritu Santo yo te invito a que pongas en tu corazón la determinación de decirle Espíritu Santo te quiero conocer y a la noche Espíritu Santo revelate te quiero conocer como persona no sos un humito no sos un viento sos una persona sos Dios en la tierra yo quiero caminar mi vida cristiana con sustancia quiero caminar con sustancia con fuerzas ¿cuánto van entendiendo? Tercero tome la decisión de ser libre punto no se acomode a tener siempre ese problema a tener siempre esas mismas tentaciones esas mismas adicciones esos mismos conflictos esos mismos bajones esos mismos miedos tome la decisión de ser libre que alguien diga Señor yo voy a ser libre no soy esclavo no acepto cadenas soy hijo de Dios piénselo un segundo y después declárelo ¿te animas a tomar la decisión de cambiar y no quedarte donde estás y dejar que Dios quite toda esclavitud pequeño o grande que hay en ti? pacto con Dios levantada dígale Señor Jesús he tomado la decisión nunca más voy a ser esclavo ni del pecado ni de la iniquidad ni del miedo ni del dolor ni de nada del diablo porque para eso viniste para deshacer las obras del diablo hoy tomo la decisión de ser libre para ser lleno de tu plenitud en el nombre de Jesús Aleluya le voy a dar un aplauso a su decisión si cree que Dios lo va a hacer Aleluya cuarto lugar pídale al Señor que le revele la libertad que Él compró para usted en la cruz que le traiga revelación y que le revele también la autoridad que usted tiene para ponerlo al diablo en su lugar cuando el diablo aparezca con las cadenas esas con las que habitualmente te ata de enojo de bajón de depresión de lo que sea cuando viene a atarte viene silbando porque ya está acostumbrado te da dos vueltas y te lleva cuando usted sepa diablo que venís a hacer sigue siempre lo hago hasta ahora ya no lo vas a hacer más ahora se me reveló que vos no tenés derecho para atarme se reveló que no es mi culpa que yo andaba con esto eras vos que venías a hacerme eso y se me reveló que tengo autoridad para decirte fuera no me vas a tocar no me vas a atar no me vas a hacer cometer errores ni faltas no me vas a robar la plenitud que tengo en Dios que Dios le revele la autoridad que tiene y que usted recibió del cielo la libertad completa Dios lo sacó de la esclavitud y ahora usted se saca la esclavitud de adentro suyo y dice yo sé quién soy sé a dónde voy a llegar diablo te pongo en tu lugar en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya tome estas decisiones y créale al Señor con todo lo quinto que usted tiene que hacer es renunciar a toda maldición y a toda iniquidad yo le propongo que lo hagamos ya seamos prácticos ahí donde está ore clarito y fuerte Señor Jesucristo tiene que ser mira que este es para cortar cadenas así que tiene que ser tipo tanque de guerra Señor Jesucristo no soy esclavo porque vos me hiciste libre no soy esclavo no lo voy a tolerar por eso ahora me levanto como hijo de Dios me levanto como gente de fe que tengo autoridad y en el nombre de Jesús renuncio y hecho fuera toda maldición no importa como vino yo la renuncio renuncio a ella la he hecho fuera en el nombre de Jesús renuncio también a toda iniquidad heredada o adquirida la he hecho fuera de mi vida en el nombre de Jesús y ahora me paro delante de toda fortaleza que quiera atar mi conducta y mis pensamientos y declaro en el nombre de Jesucristo que las armas con las que yo estoy militando son poderosas en Dios para destruirte fortaleza por eso ahora aunque me encerraste tantos años ahora yo me paro delante de ti y en el nombre de Jesucristo te destruyo te deshago te hago desaparecer en el nombre de Jesucristo fortaleza de miedo fortaleza de depresión fortaleza de mentira fortaleza de inmoralidad fortaleza de conflictos matrimoniales fortaleza de malos tratos y de malas relaciones con las personas fortaleza de pobreza de esclavitud en lo que sea yo la he hecho fuera en el nombre de Jesús y declaro que eres destruida en el nombre de Jesús y como los muros de Jerico cayeron ahora tú te caes a pedazos porque yo soy libre de vivir la plenitud de Dios sin que nadie me ate ni me limite ni me esconda de la gloria de Dios en el nombre de Jesús amén 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 lo sexto que vamos a hacer es cuidar y dirigir nuestros pensamientos renuévese en el espíritu de su mente no le permita al diablo que le traiga pensamientos de esclavo porque no son más esclavos sus hijos pero es que mis padres siempre hablaban de pobreza o siempre hablaban de enfermedad y mis abusos también ya no soy esclavo del temor ya no soy esclavo soy hija soy hijo y mis pensamientos serán renovados la Biblia dice que tal vez mi mente era de esclavo pero ahora yo tengo la mente de Cristo y el es rey de reyes y señor de señores y yo soy hijo de él y ahora mis pensamientos van a ser guiados por Dios sea sabio con su cabeza no piense lo que le dicta el corazón no piense lo que el diablo le diga que piense usted piense de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le pone a pensar todo lo bueno todo lo puro todo lo honesto todo lo que es buen de nombre todo lo que es digno de alabanza todo lo que es en esto pensar aleluya vas a cuidar tu cabeza los esclavos dicen amén los ex esclavos dicen amén los que son libres en Dios para ser llenos de toda la plenitud de Dios porque Dios los ama dicen amén aleluya séptimo y último vamos a accionar nuestra fe la vamos a accionar cambiando la actitud y declarando mi libertad dos cosas actitud y boca y palabra y declaraciones actitud y declaraciones desde ahora voy a actuar como alguien que está libre y voy a declarar como alguien que está libre es que yo siempre estoy enfermo no soy más esclavo yo ya fui libre de toda enfermedad es que nosotros que siempre fuimos así siempre tenemos poca plata cállese la boca ahora usted tiene actitud de persona libre y bendecida y usted declara con poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya párese como un vencedor no se ponga en postura de esclavo póngase en postura de alguien que tiene victoria porque esa es tu victoria tu casa se está llenando de atmósfera de victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret declare conmigo yo declaro que yo sé y sé que sé que soy hijo y no soy esclavo yo fui esclavo pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo he conocido la verdad y la verdad me hizo libre para siempre yo ahora me lleno de toda la plenitud de Dios y esto es para siempre lo declaro en el nombre de Jesucristo amén amén grite un buen amén clavo del Señor amén